Entonces vamos a empezar, vamos a quitar esta imagencita y tenemos aquí The Last of Us 2, ¿no? Ah, perfecto, entonces bien, listo, The Last of Us 2, ahora sí, vamos a darle, vamos a darle, listo, actualizado todo, pleno, al 100%, sigo escuchándome bien, espero que sí Y vamos a darle juguete a esto, monstruo, monstruo la primera imagen que vemos de él y toda ensangretada vuelta a mierda, parece sacada de Ciudad Bolívar Estoy aquí estirando porque estoy nervioso, estoy tenso, estoy ansioso, estoy que me cago, pero de la buena forma Ya no sé lo que digo Sony Interactive Entertainment presenta Naughty Dog Esos manes son unos monstruos, después de la primera entrega ya la segunda tenía que ser una bestialidad Y parece que lo está haciendo Hermosa, hermosa imagen esta que tenemos aquí y dice presiona cualquier botón Juego nuevo, vamos allá Eh, modo muy fácil, por favor, no es mentira, vamos a darle moderado, obviamente, no No vamos a ponernos ni muy muy ni tan tan Dios Ahora sí Empezamos, supongo, ¿no? Porque ya me ha aparecido ese titulito como tres veces Un juego de Naughty Dog, gracias No lo sabía No me lo digas No lo hice ni en la caja Ni tres veces antes de iniciar Oh, perfecto Me callo No sé qué sucedió Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría Pero cruzas medio país con alguien Ella quería hacer algo útil con su inmunidad Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura Tal vez yo solo quería ayudarla Y luego llegamos Hallamos a los luciérnagas Gracias a ella Iban a poder desarrollar una cura El problema Era que moriría San tu cielo Doctor ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela Es nuestro futuro Piensa en las vidas que podremos salvar Santo cielo, Joel ¿Qué hiciste? La salvé Vamos Detengo Detengo ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Maldición Eso es Demasiado ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas Le dije que Su inmunidad era inútil ¿Y se lo creyó? ¿Y se lo creyó? Parece que sí Hay que regresar Ah, la salida Ya empezamos muchachos Me dicen aquí El hermano es como Wadafuck Pues claro Llega el marica del Joel y le dice Tommy Pues la chica esta iba a salvar al mundo Y yo cogí Hasta con la cama de la perra Maté a todos los que podían ayudarnos Y tan tranquilo Eran como 200 tipos Y me los cargue a todos Tommy dirá Pero por favor Hermano mío Se trata que eres un Telles Lo sé Vamos por aquí Tenemos aquí como una continuación De lo que De lo que pasó exactamente Después de la primera entrega No sé Pues parece Tenemos todavía un Joel Que es relativamente joven Y Vamos a avanzar Mantén L1 para galopar Vamos Uy este campo de maíz Está una machera Aquí se podrían tomar unas fotos bien ásperas No sé si esto Tenga modo foto Ah Si tiene modo foto Eh Bueno Voy a dejarlo ahí Porque si no Me voy a meter ahí En un En un complique Ni hijo de madre Tiene 50 Ah no Pero pues Está relativamente joven Joelcito Yo cuando tenga 50 Espero estar como Joel No tiene panza Tiene una musculatura Ni hijo de madre Aguanta tiros Mata gente Esto ya es otro nivel Muchachos Yo a los 20 años Si me cuesta Le despertame En la mañana Me va a pereza Hacer el desayuno Perfecto Vamos continuando El mapeado está Pues Lo que se esperaba ¿No? Un mapeado de 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 una calidad 10 de 10 Y Continuamos ¿No? Tenemos aquí toda la Todo el mundo Que ha dejado Atrás La pandemia ¿No? Lugares solos Vegetación naciendo La naturaleza Reinando En 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 cada lugar Por el que pasamos Vemos ahí ranitas No sé que eran eso Pero como Como Lucienagas No Si no Eh Se me olvidó ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¡Saltamontes! Listo Ya no estoy corriendo yo Así que Dejamos ahí Que nos terminen De hacer la presentación Vamos Bien Yo me encargo Tú sigue ¿Seguro? Sí Muy bien Claramente los Los detalles De la cara De Joel Y del hermano Son más Asperitos Que antes No sé si hubiera Hecho otra cosa Me lo llevaré A la tumba Si es necesario Bueno ahí Tommy parece que Nos acaba de dar Su aprobación Respecto a lo que hicimos ¿No? Como que él no hubiera Hecho nada distinto Era la vida de él Y la que La que estábamos salvando Empezamos Densos ¿No? Hay juegos que Lo ponen a uno Los pelos de punta El momento El principio Que es una maina Pero brutal Y este nos deja Los pelos de punta Pero de Que denso ¿No? Estamos en una situación Densa No es No es cualquier huevo Nada Hola Eli Cielos Casi me da un infarto Intenté tocar Pero Hey Hey ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba Todos Están hablando De lo impresionados Que están Contigo De todo Lo que ayudas Qué bien Sí Tommy y yo Salimos el otro día Y Él Me contó un chiste Y pensé en ti Es Diablos Lo olvidé Pero Ahí estoy yo Con mis chistes Tenía que ver con el reloj Yo les Bastante tarde Y tengo Que levantarme En una suerte Sí, sí Lo sé Lo sé Voy a dejarte Descansar Solo Quería mostrarte algo Solo dame Un segundo ¿Qué es eso? Barraqueta Algunas personas La llaman Guitarra Gracioso ¿La escuchamos? Ok Ok Prométeme Que no te reirás No lo haré En serio Confío en ti Ay, me toca a mí L para elegir un acorde Desliza para rasgar Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no sé nada sobre esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? ¿Tú recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? ¿Qué consumes tiempo? ¡Qué mal chiste! ¿Sí? Descansa. The Last of Us Parte 2 ¡Ah, mierda! ¡Ah, diablos! Hola. Buenos días. Perdón. Me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo... Yo... Ella me besó. Sabes muy bien cómo es, Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera. ¿Besaste a Dina? ¿Qué? Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Rapitos. Seguro quería ponerte celoso. No quise. Yo nunca... Oh, mierda. Qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Oh. Agarra cosas, nos vamos tarde. Las... Las expresiones. Huele bien. Me parece que están a otro nivel, ¿no? O soy solo yo que estoy muy hypeado. Está muy bien hecha esta monta. Bien, muchachos. Comencemos, ¿no? Ya sabemos de qué va esto. Triángulo para hacer loot. Para mirar todo. Para toquetear. Lo que nos gusta toquetear. Y sobre todo, a Dina. Cochila, Eli. Si me gusta. ¡Ah! Bien. Claro. Captura de movimiento. Es que está una brutalidad. Es muy... Está muy bien hecha. Sí, me gusta. Eh... Mirámonos aquí. Estamos lindas. Yo saldría conmigo. ¿Verdad? ¿Yo saldría conmigo? Déjate ver. Eli, por Dios. Quizás sí. Tiene los ojos bonitos. Verdes. Y que toda la huevona. Revisamos por aquí. Subele a untar al juego, por favor. Ah, listo, listo. Subimos un poquito al juego. Tricky. Creo que por ahí estaría bien. Subí... Unos siete decibeles. Y continuamos. Better. A ver, ¿qué es esto de aquí? ¡La navaja! ¿Se levantó Joel? ¿Jole? ¿Se llama Joel? ¿Qué mal? No creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. ¿En serio? ¿Tienes todo? Sí. Hay un Play 3. Ay, no lo vi. Está aquí mirando. El chat. Bien. Fue una noche extraña. Papi, se nota que no conozco. Se ve muy emocionante. El latino es Joel. Yo creo que se llama Joel. ¡Joel, tío! Bien, tenemos aquí plantaciones. Unos invernaderos aquí bien asperitos. Claro. Es completamente necesario que haya... Que haya invernaderos. ¿Por qué? Si no, que comemos. Por favor. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre usted. Ni idea. Jesse. Solo dile que no me viste. No. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Disculpa? Te odio. No lo conozco, pero lo odio. Solo porque se llama Jesse. Estamos bien, ¿no? Uy. ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Eli. Estamos bien. Lo prometo. Todo bien, Jesse. Por eso me caes bien. Por eso te escogí como mi novio. Que eres más relajado. Fresco. Fresco. Toca ser así, muchachos. Toca ser frescos. Toca ponerlo en práctica. Barbecue. Tenemos aquí un pueblito. Una machera, ¿no? Esto es... Uno ve esto y dice como que... Ay, tan bonitas. ¡Ah! ¡Mir un perro! ¿Qué tal, hijo? ¡Ay! Puedo consentir al perro. Hola, roski. ¿Por qué sabes que se llama roski? Eh, no sé. Es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Quiénes son los roskis bellos? 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 Bueno, vamos. Jesse, espérame, hijo. Espera que quiero ver... Todo lo que hay por acá, men. Eh... ¿Nos calentamos aquí un poquito? Oh, sí. Oh, qué calentico. Ay, interactúa, Eli. Por favor. Esto ya es otro nivel de... De buen juego. Eh, hijo mío. ¿Te echo unas moneditas? No. Ok. Miramos por aquí. Eh... Tómate tu cafecito tranquila. No puedo subir acá. Quiero entrar a comer barbecue. Unas alitas. Ay, hola. ¿Me saludó? ¿Sabe quién soy yo? Hola, te voy a hacer un 90. ¿Te tomaste una foto conmigo? Ok, pasa todo el tiempo en la calle, muchachos. Por favor. Deme un poquito de espacio. También yo necesito una vida, muchachos. Hola, Jesse. Ah, hola. Todo el pueblo está muy vivo. ¿No? Esto es algo que... Que se agradece. Que no sea como que... ¡Oh! ¡Chapitas! Engranajes, lo que sea. Esto sí lo cogemos. No sabía que por aquí había loot. No. Yo que soy un enfermo por el loot. ¡Enfermo! Hola. A ver, Jesse. Guíame. Al más allá. Hijo, pero es que no puedes abrir ninguna puerta. ¿Es tu estilo? ¿Te quedas ahí parado? ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. A ver. Yo me tomaría un cafecito. Porque si anoche fue una noche loca, lo mejor es un cafecito. Permiso. Qué pena. Eli. Ahí estás, ven. Está la esposa de Tommy. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Oh, bien. Seth. Seth, ven aquí. Seth. Tengo Seth. Ja, ja, ja. Hola. Mira. Anoche, yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. Ok. Muchas gracias, Seth. Gracias, Seth. ¿Y para la sed? Sí. Tenga cuidado. Sí. Tengo una cara de espera masculina. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. ¿Huelen bien? Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Ahora me han ganado ganas de sándwiches, muchachos. Ahorita si acaso hago una pausa y voy para el sándwich. Eh, huevos, leche y... Claro. Ah. Lo ha hecho varias veces. Haré que Amba se encarguen. Asunto resuelto. Sabías hablar muy extraño, ¿no? Asunto resuelto. María, hija mía. Como que está sumando mucha María. A ver, hija. ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María, realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. Ey, Dina, las misiones. Dame un segundo. Llevarías a tu novia a los establos, por favor. Oh, por Dios. Oye, Dina. Oye, Dina. Podemos hablar. Oigan, chicos. Una pausa. Vamos. Cuánto tiempo. Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada. Solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? ¿Que me dejas terminar mis oraciones? Bueno. Pues creo que deberíamos irnos. No sé. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo la práctica de puntería? ¡Otra de dos! ¡Ah, listo ya! ¡Chino! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el chino huevo? ¿Se va a hacer matar o qué? ¡Tómelo! ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¡Tómelo, piro! ¡¿Cómo fue más? ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó la menorrea esa! ¡Tómelo, pava! ¿No me diste? ¿Sí? ¡Los grandes mandamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué! ¿Dónde está? ¿Dónde está Alex? ¡Chino! ¡Tómelo! ¿Qué? ¡Se lo hago comer, papá! ¡Se lo hago comer! ¡Se lo meto entre la rama! ¡Tómelo! ¡Tiene nieve en el cabello! ¡Ay, qué chulo está! ¡Uy! ¡Qué huevo! ¡Nada le pegué reúno! ¡Pero se lo pegué en la cara! ¡Tómelo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Coman esto! ¡Qué se siente! ¡Uy! ¡Coman esto! ¡Dice! ¡Con gusto! ¡Ah! ¡Vean! ¡Ya se las van a comer! ¡Eh! ¡Con fechinos! ¡Ah! Yo me quería aspirar encima también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Nargo! ¡Ay! ¡No! ¡Supongo que me lo busque! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡También está en al gatín! ¡Ah! Gracias por ver el video.